Soy Alicia Preyde, arquitecta, especialista en planificación de recursos físicos en salud y secretaria de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Conocí a Salud Sin Daño en el año 2003, cuando cursaba una maestría de Economía y Gestión en la Salud. Había elegido para mi tesis un tema con muy pocos antecedentes hasta ese momento. Hospitales Saludables. En la búsqueda me hablaron de una ONG que intentaba generar desde el sector salud una actitud de cuidado con el medio ambiente. Desde entonces hemos mantenido una relación de fructífero intercambio, compartiendo eventos, trabajos, escritos, contactos. En el año 2010 firmamos entre la DAI y Salud Sin Daño un convenio de cooperación mutua. Y en el 2011, cuando se largó la red global de hospitales verdes y saludables, fuimos la primera asociación profesional en adherirnos. Quiero felicitar a Salud Sin Daño por su trayectoria, por ser realmente referentes en este momento, en este tema, por su gente, Verónica, María, y todos los profesionales que han acompañado y acompañan a la campaña en nuestra región, y a aquellos de otras las actitudes que nos han visitado y transmitido su experiencia. Salud Sin Daño. ¡Feliz cumpleaños!